En una operación conjunta, efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Nuevo León lograron la detención en Monterrey de José Alberto García Vilano, alias La Quena, líder de los ciclones, una de las células más violentas vinculadas al cártel del Golfo. García Vilano, identificado como uno de los principales objetivos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, fue aprendido en las inmediaciones de una plaza comercial en Monterrey, Nuevo León. Fuentes federales revelaron que La Quena es señalado como responsable del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en el estado de Tamaulipas durante el año 2023. Cabe destacar que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofrecía una recompensa de dos millones y medio de pesos por información que condujera a la ubicación y detención de este líder criminal. Las autoridades informaron que García Vilano será presentado ante el Ministerio Público del Fuero Común, donde se llevarán a cabo los procedimientos judiciales correspondientes en su contra.